Número 2. Andrea Legarreta. Todo comenzó cuando Andrea fue invitada como coach en un concurso de talentos. Sin embargo, algo que le ganó las críticas fue cuando, lejos de juzgar, el baile de Romina Marcos habló de más y comenzó a señalarle sus defectos personales, pues le dijo que necesitaba bajar de peso para que su pareja pudiera levantarla. Aunque a oídos de todos le dijo que no bailaba bien porque estaba gorda, Romy, bajar un poquito más de peso, por supuesto a ti, hace un cambio, ¿no? Algo por lo que toda la audiencia se fue en su contra, por lo que aparte de llamarla gordófoba, le pidieron a la producción que la sacara del programa. A mí me parece guapa, tiene cuerpo natural y femenino, ya mándenla a descansar a su casa. Por lo que aparte de ser obligada a retractarse, la atundieron con insultos en sus redes sociales.